La Policía del Departamento del Cesar, a través de sus capacidades de investigación criminal, logran esclarecer el único homicidio de líder social ocurrido en el Cesar en este año 2020, al capturar a los determinantes del homicidio del señor Jerry Cuello, representante sindical asesinado en el corregimiento de Rincón Hondo, perteneciente al municipio de Chirigüená. La captura de dos autores determinantes, Julio Sierra Machado y José Luis Martínez Hernández, por orden de captura por el delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas. A estas dos personas se les indica de haber sido los autores intelectuales del asesinato del líder social Jerry Cuello, quien fue asesinado el pasado 10 de enero del 2020, del presente año, en zona rural del corregimiento Rincón Hondo del municipio de Chirigüená. Con este evento se esclarece el único hecho que hemos tenido de afectación a un líder comunal o a un líder social en el departamento. Es de recordar que la muerte del señor Jerry Cuello Villarreal, ocurrido el pasado 10 de enero del 2020, en zona rural, dio inicio a una investigación liderada por la SIGIN del departamento, para lo cual se aplicaron técnicas avanzadas de investigación criminal, las cuales permitieron recolectar elementos materiales probatorios suficientes para evidenciar la coautoría de dos sujetos en este hecho, permitiendo a la autoridad judicial expedir las correspondientes órdenes de captura. Es así que en las últimas horas, funcionarios policiales logran en el municipio de Chirigüená la captura de Julio Sierra Machado, de 49 años, y de José Martínez Hernández, de 40, quienes tienen orden de captura expedida por el Juzgado Promisco Municipal de Curumaní por los delitos de homicidio agravado en concurso con Porto Ilegal de Armas de Fuego. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.